Por increíble que parezca, un hombre que se extravió en el mar sobrevivió más de tres semanas consumiendo solamente catsup y cubos de pollo mezclados con una botella de agua. Desde una isla ubicada en las Antillas Holandesas fue a parar a las costas de Cartagena, en Colombia, todo porque la corriente lo arrastró cuando se encontraba arreglando el motor de un velero. Fue rescatado gracias a que un avión de la Armada colombiana lo vio pidiendo ayuda cuando sobrevolaba la zona. Un hombre llamado Elvis Francois, de 47 años de edad y originario de Dominica, se encontraba reparando un velero en la isla de San Martín, en las Antillas Holandesas, donde residía desde tiempo atrás. Arreglaba el motor justo al lado de un muelle, cuando el mar comenzó a arrastrarlo hacia adentro. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, trató de volver al puerto, pero ya estaba a una distancia considerable. Podía volver nadando, pero perdería el velero y probablemente no volvería a saber de él nunca más. Intentó montar la vela y arreglarla, mas no sirvió de nada. Luego probó realizar llamadas a sus amigos con su celular, pero se quedó sin señal. Todos sus esfuerzos fueron en vano y la embarcación se fue introduciendo mar adentro sin control. Las horas fueron pasando y al dominiqués le comenzó a dar hambre, por lo que investigó si de casualidad había algo para comer en el pequeño barco. Tenía la esperanza de que así fuera, ya que el dueño tenía familia y solía pasear muy a menudo junto a ella. Sin embargo, al inspeccionar todo el velero, solamente pudo encontrar una botella de catsup, polvo de ajo, varios cubos de caldo de pollo y una botella de agua. Fue entonces que decidió mezclar todo y lo ingirió poco a poco, ya que no sabía cuánto tiempo tendría que pasar hasta que lo rescataran. Si bien el hombre tenía conocimiento arreglando botes, no sabía nada de navegación, quedó completamente desorientado y perdido en el mar. La tierra ya ni siquiera se veía a los ojos, a pesar que lo intentó de nueva cuenta no pudo darle dirección a la embarcación. Así, el primer día concluyó, luego el segundo y el tercero la semana número uno, luego la dos y la tres, 24 días transcurrieron. Durante todo ese tiempo, el hombre de 47 años no tuvo a nadie con quien hablar, no sabía qué hacer y no tenía conocimiento de dónde se hallaba. No tenía nada más que sentarse y esperar. Escribió la palabra help o ayuda en un casco que se encontró y se lo puso en la cabeza con la esperanza de que alguien pudiera verlo. De pronto, Elvis vio pasar un avión, así que con un espejo trató de hacerle algunas señales. Quien sobrevolaba la zona era la Armada de Colombia. Así es, el dominiqués fue a parar cerca de las aguas de Cartagena. Increíblemente, algunos tripulantes de la aeronave alcanzaron a ver las señas del hombre, por supuesto usando un instrumento para ello. Fue entonces que se contactó a un buque de carga que navegaba alrededor de la zona para que fuera a asistir al dominiqués y a rescatarlo. Una vez arriba del barco, Elvis fue valorado por un médico y, tras comprobar que se hallaba en buen estado, fue entregado a las autoridades migratorias del país sudamericano para coordinar su regreso a la isla San Martín. Sin embargo, ahí no concluyó la historia. Luego de que se diera a conocer la noticia en medios de comunicación a nivel internacional, la empresa de condimentos estadounidense, Haynes, lanzó una campaña llamada Into the Sea of Internet para tratar de dar con el paradero de Elvis. Fue el pasado 14 de febrero del presente año, de 2023, que Haynes publicó en su cuenta de Instagram una foto con la leyenda «Encuentra al chico del bote de ketchup». Para cualquiera que se encuentre este mensaje, necesitamos su ayuda para localizar a un hombre increíble, con una historia increíble. Esto es lo que se puede leer en la publicación de la red social, en una especie de carta. Al parecer, la compañía quería encontrarlo para regalarle una dotación de por vida de ketchup y, entre otras cosas, un barco. También estamos solicitando pistas creíbles para contactar a Elvis para que podamos ayudar a cubrir un nuevo barco equipado con tecnología de navegación completa para evitar otro desastre en el futuro. De igual forma, la marca estadounidense extendió su búsqueda gracias al gobierno de Dominica y a la armada colombiana, o al menos, eso fue lo que también dieron a conocer a través de Instagram. Y finalmente, hace algunos días, se informó que la aventura por dar con el dominiqués había concluido. Lo encontraron. Después de miles de mensajes, cientos de nuevas historias e innumerables pistas, se ha encontrado a Elvis, el do que se comunicó al público en general. Ahora, solamente pues falta ver la entrega de las cosas que le prometieron, mediante fotos o videos. Pero, sin duda alguna, más allá de todos los premios que le puedan dar, el mejor regalo que recibió fue una segunda oportunidad de vida.